Va muy dirigido como a la parte de las mujeres, creo que las mujeres tenemos más tema con esta situación del peso o de la alimentación que los hombres, entonces vamos a ver el por qué, no, bueno, las mujeres somos más emocionales y los hombres son como más del cerebro y son más fáciles de aceptar estas situaciones. No soy nutrióloga, como lo mencioné, te voy a hablar desde mi experiencia personal, porque como así te platicó Lilian, que ella ha vivido varios procesos durante su vida, a mí me ha pasado igual, sobre todo desde que fui mamá. Yo fui mamá muy joven a los 18 años, entonces tuve este exceso de peso durante el embarazo que la verdad me dio un shock muy, muy grande, realmente muy grande, después en el posparto ver el cambio, la transformación de mi cuerpo y esta parte de la aceptación es complicada, o sea, dices, chin, 18 años y venía de un cuerpo, si no el más estético, un cuerpo delgado y terminas con 13 kilos de más que, oh Dios, no sabes dónde los vas a meter o dónde los vas a dejar, han sido procesos muy interesantes, pero ahorita en la actualidad te puedo compartir que justo ahora estoy en un plan de alimentación, en un proceso de aprendizaje, también ya pasé por la etapa de la gordita, la súper estética, la súper delgada, pero he hecho cosas muy extremas, creo yo, y cosas que son difíciles de mantener. La idea aquí, con la información que yo te voy a dar el día de hoy, es que tú obtengas herramientas para que sin necesidad incluso de ir al nutriólogo puedas desde tu domicilio, desde tu casa y con lo que tú tienes en toda la cena, sentirte feliz con lo que te alimentas, porque una cosa es, bueno, vamos a esta parte, una cosa es cómo me alimento o con lo que me alimento y otra cosa es cómo nutro o con qué nutro mi cuerpo, son cosas totalmente diferentes. Otra cosa que yo te quiero mencionar aquí es que cuando tú escuchas la palabra dieta, híjole, pum, es un golpe aquí y un golpe acá, porque tenemos una mala idea de la palabra dieta, escuchas la palabra dieta y te relaciona nutriólogo, restricción, dejar de comer lo que me gusta, etc, 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 y la realidad es que la dieta es una forma de vida, puedes tener una forma de vida saludable o una forma de vida llena de carbohidratos, azúcares, grasas, etc, etc, hay distintos tipos de dietas, la dieta, lo que tú comas el día de hoy, esa fue tu dieta del día de hoy, sea recetada por nutriólogo, sea asesorada por quien tú quieras, es la dieta que estás manejando en este momento, entonces vamos a dejar esa palabra de lado, dieta, también te quiero invitar a que a partir de hoy también dejes de lado la báscula, sí úsala, pero muy de vez en cuando, ahorita vas a ver por qué, la importancia de no fijarse tanto en los números que marca ese aparato, y más bien observarte en el espejo y como dijo Lilian, aprender a amarte, aceptarte y cuando hagas cambios vas a empezar a ver la transformación, entonces voy a compartir mi pantalla porque este tema te va a encantar. Ok, ahí está, ya la pueden ver. Ahí viene, ahí viene, se está tardando en conectar pero ya viene. Ok, mi tema pues mi peso ideal, realmente es que el peso ideal no existe, es relativo, y ahorita como ya te lo mencioné te vas a dar cuenta de por qué te digo que es relativo. Bueno, hay tres cosas muy importantes que debes incluir en tu vida y que son básicas, pero la número uno es la alimentación, volvamos al tema, la alimentación es muy, muy importante, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí la están viendo, ok. Ah, se movió. ¿Ya? Ya, ya está. Ok, yo te puse aquí en el orden de importancia estos tres factores que son la alimentación, los suplementos que son buenísimos y ahorita vas a saber por qué, y el ejercicio en tercer lugar, porque la parte más importante dentro de tu alimentación o de tus nuevos hábitos que vas a adquirir es esta, el cómo me alimento, qué comida llevo a mi boca, qué cosas tengo en el refrigerador para yo tener una alimentación saludable. Ok, la verdad es que en este proceso de tener mi peso ideal o el cuerpo que yo deseo y en esta parte de la aceptación he pasado por varios procesos como ya te lo mencioné, en la actualidad estoy aprendiendo que no necesariamente tienes que quitar todo lo que te gusta, sino saber cómo comerlo y en las cantidades simplemente para no tener las ganas o el antojo de eso. Te voy a poner un ejemplo. Yo, en lo personal, yo, Laura, erradiqué de mi vida los refrescos con gaseosa, específicamente el refresco negro, que yo sé que de verdad es parte de la vida de muchas personas, pero la verdad es que no es indispensable. Más allá del azúcar y el gas que le proporciona tu organismo, además de otras toxinas, no la necesitas, hace años nuestros ancestros no la tenían y bien podrían acompañar un pozole con un agua fresca o con un vaso de agua natural. Y nosotros, psicológicamente, en la actualidad, tenemos la creencia de que el pozole o las enchiladas no me saben buenas si no las acompaño con un buen vaso de refresco frío y sobre todo del negro. Y no me van a dejar mentir, levanten la mano. Y les digo una cosa, yo ayer comí pozole, comí un rico pozole verde, con mucha lechuga y muy preparado, sabrosamente, pero no ocupé el famoso refresco. Además que es malísimo dentro de tu alimentación estar ingiriendo bebidas, ya sea agua natural, ya sea agua de sabor o gaseosas o cualquier bebida endulzada, no es bueno que mientras estés comiendo estés con el traguito de esta bebida. He aprendido ahorita con este sistema de alimentación que tengo que lo ideal es que el líquido con el que tú te vas a rehidratar o vas a hacer que pase más el alimento, lo dejes para el final, ¿sí? Para el final. Y ahorita te voy a platicar más adelante cómo yo lo estoy manejando. Luego viene el segundo lugar, los suplementos. Entonces, después de los 25 años, sobre todo, es muy importante manejar la suplementación. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo deja de producir a veces o disminuye, no deja de producir, disminuye la producción de ciertas sustancias que son indispensables para tu organismo. Y también se alenta el metabolismo. Debo de decirles que después de los 30 años, el metabolismo se vuelve un poco más lento. Entonces, es más fácil que almacene grasa a que la deseche. Entonces, si tienes malos hábitos de alimentación o sigues con tus malos hábitos de años y estabas o te mantenías delgado y pasan los 30 y empiezas a ver esa famosa llantita o lonjita que mencionaba Lilian o esos cachetitos más grandes y te preguntas el por qué hace unos meses o hace un año no padecías de todo esto y ahora lo estás padeciendo, ¿por qué mi cuerpo se transformó? Pues te tengo noticias, es la edad. Después de los 30 años, el sistema metabólico, sobre todo el de las mujeres, se asienta. O sea, dice, espérate, ya estoy como en una etapa de recesión, ya quiero descansar, ya me estuviste trabajando duro, ya tengo que empezar a guardar mis almacenajes. Y como en esta parte que también nos comentaba Lilian en el tema anterior, de la parte del afecto, ya sea a la familia, a la abuelita o a las tradiciones que tenemos en familia, eso está registrado en nuestro ADN, en nuestra genética, entonces nuestro organismo empieza a procesar toda esta información y empieza a hacer almacenajes de grasa que incluso a veces no la necesita. Y súmale a eso que seguimos con estos malos hábitos de alimentación. No hacemos ejercicio y tampoco tomamos suplementos. Cuando tú empiezas a incrementar o a sumar suplementos a tu alimentación, vas a tener mejor energía, vas a dormir mejor, vas a metabolizar mejor tus grasas y vas a empezar a deshacerte de los depósitos de ciertas zonas que almacenan grasa, que se le llama grasa localizada. Y te vas a empezar a lucir espectacular. Entonces, yo ahorita estoy muy contenta, también ya pasé por un proceso de aceptación. Voy a cambiar la lámina. Ya pasé por un proceso de adaptación y de entendimiento que anteriormente yo ya lo había visto. Cuando yo vi esta imagen hace algún tiempo y que de pronto se nos olvida, ¿no? También mencionaba esto Lilian, es que lo veo y yo ya lo sé, pero ¿y de qué nos sirve saberlo? Si no lo llevamos a la práctica, ¿de qué te sirve leer un libro buenísimo que te dice el 1, 2, 3 para llegar al éxito? Si no lo haces, lo mismo pasa con nuestro organismo, con nuestra alimentación y con nuestro peso. La tendencia normalmente aquí en México, no digo que pase con nosotros aquí que estamos en la reunión, pero la realidad es que si vas y le pagas al nutriólogo o le pagas al coach deportivo porque te diga cómo hacerlo, el Pia Pai, el 1, 2, 3, te mantienes esbelto y delgado porque psicológicamente tú le dijiste a tu cerebro, estoy pagando porque me digan cómo hacerlo. Dejas de pagar y vuelves a tus malos hábitos. Entonces, en esta parte yo quiero hacer una mención muy importante retomando la parte de los suplementos. Te vas a topar con personas que te dicen, por favor, necesito producto para bajar de peso. Me urge, me voy a ir en noviembre a la playa, me urge a bajar de peso. Entonces, ¿qué hago, no? Yo en lo personal siempre recomiendo mis suplementos, los suplementos que yo consumo, que me encantan. Y no solo eso, o sea, le digo sí, pero requieres generar nuevos hábitos. Y la gente se va de espaldas. Entonces, ¿cómo me dices que nuevos hábitos y tú me estás diciendo que me vas a vender un producto o a recomendar un producto para bajar de peso? Por la simple y sencilla razón de que si no generas nuevos hábitos de alimentación, va a existir el llamado y tan temido rebote. ¿Y qué es el rebote? La gente piensa, no, es que yo me estoy tomando este así, este té maravilloso y es buenísimo, pero me lo dejé de tomar y no. Subí el doble de lo que tenía el peso antes. El producto no sirve, o sea, ¿cómo lo dejo de tomar? Y me, no, no es una mentira. Si tú no creaste nuevos hábitos de alimentación, es normal que cuando dejes de tomar un suplemento, no en cuestión de una semana. Pero si en cuestión de meses recuperes todo el esfuerzo que habías hecho, o no el esfuerzo, porque estamos hablando de las personas que no cambian hábitos, sino vas a regresar a lo que tenías antes de ese suplemento. Los suplementos, yo los llamo más bien como complementos, tienen que llegar a tu vida para complementar tu alimentación. Se te cerró el micrófono, Laura. Laura, tu micro. Sí, perdón, no sé por qué se me desactivó, pero yo creo que sin quererle moví. Entonces, les decía, en esta parte del rebote es muy importante que generes nuevos hábitos. A mí ya me sucedió, hace tres años, para ser precisa, hice un plan alimenticio de desintoxicación que fue muy bueno. En tres meses, yo creo que me vi físicamente como cuando tenía 16 años, debo decirlo. Pero qué pasó, mi alimentación, cuando yo me comprometo soy muy disciplinada, pero mi restricción de alimentos era mucha. No consumía nada de carbohidratos, nada de lácteos, nada de bebidas azucaradas. De hecho, incluso el azúcar ni la consumía más que lo que ingería en frutas y miel. Comía arroz integral. O sea, fue muy bueno porque la idea de ese plan es desintoxicar tu organismo y usar algunos suplementos. No consumía, de hecho, nada de carne, más que en alguna parte del proceso pescado. Y sí, en cuestión de un mes, yo me veía como hace años, no lograba verme. Pero la realidad fue que en esta parte de ser mexicano y tenemos tantas cosas ricas en nuestra alimentación, termina mi proceso, ya dejé de pagar la cuentita donde me decían el piapa de cómo hacerle para estar. Y empecé, y no digo en exceso las cosas, pero sí empecé a ingerir de una manera, yo puedo decir excedente en mi caso. Por ejemplo, el pan, ¿no? Empezó el fríecito, ya sabes, en la mañana el cafecito con el pan y en la tarde-noche. ¿Cómo ves, amor? Un cafecito con un pan, va, amor. Entonces, de no estar comiendo nada de carbohidratos, échale en el primer mes, chutarme a la semana seis panes, ya era exceso, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero decir es que no genere nuevos hábitos. Simplemente me desintoxiqué por tres meses, pero los hábitos es difícil mantenerlos porque tenemos una comida deliciosa y una riqueza gastronómica exquisita. Entonces, yo no te digo que quites eso, puedes comerlo todo, pero en menores cantidades. Entonces, aprendí que no tengo que verme tan delgada para sentirme bien. Tengo que aprender a alimentarme, es comer todo lo que me gusta en cantidades pequeñas y quitar, sí, de mi vida lo que definitivamente no me aporta, como yo ya te lo mencioné ahorita, el refresco. Realmente no tiene ningún aporte nutrimental, simplemente es algo que se nos instauró aquí en el cerebro, en la actualidad, ya cuando fuimos niños, hablo de mi generación. Y si tú te lo propones, lo puedes erradicar. Simplemente es tener fuerza de voluntad, amarte un poco más y saber quedarle a tu cuerpo. Y esto va a evitar que con el paso de los años te empieces a acumular grasa y grasa y grasa, que cuando llegues a los 40 te cueste más trabajo eliminarla. Porque si bien lo dije, a los 30 empieza a haber una desaceleración del metabolismo, a los 40 ya es peor. Entonces, va el proceso así. Yo te sugiero que subas o incrementes la ingesta de frutas. Hay muchos nutriólogos que luego te dicen, no comas el mango porque tiene mucho azúcar, no comas el plátano después de tales horas porque tiene mucho azúcar. Cuando yo hice esa desintoxicación, lo que más comía era fruta, pero la comía por la mañana. A media tarde o cuando te dé hambre, cambia la fruta que tiene azúcar por pepino, jícama, zanahorias o algo que te llene. Pero te voy a platicar un día como lo que yo he estado aprendiendo ahora. Por la mañana, un rico té, puedes tomar un rico té. El que tú desees puede ser un té desintoxicante o un té quemagrasa. O puedes tomar también, bueno, un té. Yo te sugiero un té. Después de eso, puedes llevar a tu organismo un plato rico de fruta. Como tú lo quieras preparar, puedes usar, por ejemplo, una fibra, a mí me encanta esta, una fibra de cereales que contiene varios cereales que le van a aportar a tu organismo lo que necesita, no solo de forma nutricional, sino también para tu sistema digestivo. Entonces, tu fruta y todo así súper rico. Y luego después puedes tomarte un jugo verde. Ya sea que lo encuentres de manera muy rápida, en polvo orgánico y lo prepares, lo diluyas y andas a las carreras o lo puedas preparar de forma natural en tu casa con las verduras verdes que tengas y que le puedas dar a tu organismo algo como sabroso que comer. A la hora de la comida, prepara lo que más te guste, pero disminuye la ingesta de grasas. Yo en la actualidad consumo el aceite de coco. A mí me gusta muchísimo. Este tiene una presentación muy práctica y me encanta porque hasta si lo pones en el café sabe delicioso. Entonces, puedes usar ese, suplir las grasas por grasas que te aporten nutrientes que sí te aporten cosas buenas a tu organismo y la comida te va a saber igual de rica. Elimina de tu alimentación esta parte del condimento que ahora en la actualidad también las mamás lo usan mucho, que es este famoso caldo de pollo en cubito o en polvo, que sí tiene un sabor muy rico, que incluso las sopas esas horribles que venden, perdón, pero para mí son horribles. Entonces, estas sopas instantáneas que no tienen ningún aporte nutricional para tu organismo y que lo único que te atrapa es ese sabor tan particular que tiene, pues déjame decirte que tiene una, esa cosa con la que lo preparan es lo más dañino que hay para el organismo. Es como estarte metiendo cada día que consumes un poquito de veneno a tu organismo, que tu organismo no lo alcanza a desechar y con los pasos de los años te puedes generar hasta un cáncer. Ahí te lo dejo de tarea. Entonces, cambiar las grasas malas o las grasas vegetales que utilizas de manera comercial por grasas más buenas, como puede ser en este caso el aceite de coco o algunos otros aceites que son más, como se dice, más resistentes al calor, que no se queman tan fácilmente y que además le dan un sabor rico a tu comida, pues empieza a experimentarlo. Bueno, eso sí se me quedó de buen hábito cuando hice aquel plan, eliminar de mi vida ciertas cosas que no necesito y dejarlas en mi vida, eso sí lo hice. Entonces, bueno, estoy en esta parte del aprendizaje. Y otra cosa muy importante es que ya como que a media tarde hay una fruta ahora que es muy buena, no les tengo aquí el envase para mostrárselos, pero se llama carayuma o caraluma. Lo puedes encontrar de esas dos formas mencionado y te va a aportar esta sensación de saciedad a tu organismo que te va a ayudar a quitarte, si eres muy antojado, te va a ayudar a quitarte mucho esos antojos. Entonces, si eres una persona que tiene mucho sobrepeso, te va a ayudar mucho a la quema de grasa y muy rápida, sobre todo si haces cambios alimenticios, como te lo mencioné. Si eres una persona con complexión media, que a lo mejor sí necesita bajar de peso, pero no son tantos kilos, a lo mejor no te ayuda mucho a bajar de peso, pero te va a ayudar a controlar esa ansiedad o esas ganas de comer cosas dulces que tu cuerpo no necesita, para eso sí te va a ayudar. Entonces, yo te la recomiendo muchísimo. Luego está por ahí en polvo y entre la comida y la cena, te preparas un vaso de esa bebida y riquísimo y ya es como la parte dulce, ¿no? Porque en sí está endulzadita con stevia. Entonces, va a saber súper rico. Y a la hora de la cena, pues te preparas una rica ensalada con un atún delicioso y le puedes poner a lo mejor algún aderezo bajo en grasa o alguna, ¿cómo le llaman? Estas vinagretas que puedes preparar en casa con un poco de aceite de oliva, pimienta, ajito. Se lo pones a lo mejor hasta el vinagre de manzana, que es muy rico, y vas a tener una cena ligera. Vas a empezar a desinflamarte primero de una manera espectacular que te vas a sorprender y vas a decir, ¿por qué no hice esto antes? Quería más de esto en mi vida y no sabía cómo hacerlo. Si tú sientes que necesitas acudir a un nutriólogo, hazlo. Pero la idea es que vayas a un lugar donde te den una alimentación fácil de llevar y con fácil digo que el tiempo que tú acudas se te genere el hábito o crees nuevos hábitos para que puedas mantenerlo y no tengas que estar todo el tiempo pagando para que te digan cómo estar alimentado o alimentada. Yo ahorita estoy pagando, muchachos. Pero estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Y ya puedo decir, por ejemplo, esta semana me la dieron de semana libre y yo ya aprendí de las semanas anteriores cómo debía ser mi alimentación. Lo apliqué esta semana, estoy súper feliz con los resultados. Y viene la parte del ejercicio. Yo sé que luego por ahí de pronto a la gente no le gusta hacer ejercicio. Todo se vuelve un hábito. Miren, hace tiempo leí un libro que se llama El Efecto Compuesto. Y hace rato les mencioné, si lees un libro o haces o pagas por algo y no aprendes para hacerlo tú solo ya después y llevarlo a la práctica, tu dinero fue echado a la basura. Esa es una realidad. Entonces, yo leí este libro y me quedó una frase súper grabada que dice, pequeños esfuerzos diarios, grandes resultados. Hace unos meses, sobre todo cuando empezó la cuarentena, yo fui una mujer muy atlética. De hecho, cuando incursioné en esta parte de las redes de mercadeo, tenía un negocio donde yo daba clases de zumba. Podía comer, yo podía comer lo que yo quería, incluso, perdón por el comercial, pero podía cenarme un elote a unos dorilocos y yo me seguía manteniendo. Y es lo que les digo, una cosa es cómo te alimentas o alimentarte y otra cosa es nutrirte. Salía tan cansada que los compraba en la esquina y ya vámonos a la casa y yo lo que quiero es llegar a descansar. Y me mantenía en un peso, pero no estaba bien nutrida, estaba empezando a perder cabello. Sí, y mi piel de pronto se veía cansada y tuve granos en la frente que ni en la adolescencia tuve. Y esto se debía a mi bajo valor nutricional del alimento que yo llevaba a mi organismo. Entonces, dejo esto y sigo comiendo de la misma manera que comía, obviamente, subí de peso y, oh, no, puede ser, la verdad es que han sido muchos procesos. Entonces, lo interesante es que ahora estoy en esta parte del aprendizaje y esta semana estoy muy feliz porque vi resultados muy buenos. O sea, a pesar de que me soltaron la cuerda de, vas a, tú tienes que aprender en esta semana cómo debe ser tu alimentación, lo logré. Hoy es sábado, puedo decir que tuve una muy buena semana. Sí me di uno que otro gustito, pero no me excedí, pero tampoco me quedé con las ganas. Entonces, yo te quiero dejar este mensaje, come lo que te gusta, pero no te excedas. Ayer comí pozole, ¿sí? Un pozole verde, poca grasa, pero comí más verdura que granos. Pero no me quedé con las ganas así como que de, ay, es que le debí haber puesto más granitos de elote. No, una cucharada de granos de elote, el resto era caldito. A mí me gusta mucho la verdura, entonces mucha lechuga, el aguacate, su cebollita, su limón. Y no ocupé ningún tipo de refresco. Entonces, bravo por mí. Los quiero invitar a que se sientan de la manera que yo me siento en este momento. Otra cosa muy importante que dice el libro del efecto compuesto es que nos han estado engañando. No es cierto que 21 días de práctica genera un hábito. Este autor dice que en esos primeros 21 días apenas estás en el proceso de instaurar en tu mente un hábito como haces ahora, bañarte, cepillarte los dientes, comer, vestirte. No. Tienen que ser 66 días. 66 días uno tras otro para que se quede instaurado dentro de ti en el chip y lo hagas en automático. Entonces, en esta cuarentena empecé a practicar eso. Una parte de esto fue la lectura. Pero empecé con el ejercicio. Yo era una persona atlética que hacía ejercicio, que me gustaba la bailada y todo. Pero ahora dije, no, pues un ejercicio diferente en casa. No tengo que mortificarme porque no hay gimnasios o los parques están cerrados. Y empecé a generar el hábito aquí. Puedo decirte que ahora sí o sí o me levanto muy temprano a hacer mi actividad física o lo hago por la tarde o lo hago antes de la comida. Pero sí o sí, de lunes a viernes, porque descanso sábado y domingo, pero de lunes a viernes hago actividad física. En esta parte puedes pedir la asesoría de a lo mejor, yo te decía, un coach deportivo, si no sabes qué hacer. O bien puedes, en YouTube encontramos tanto, tanto, tanto material que se puede adaptar a tus necesidades o condiciones físicas o que te guste o que te atrape y hacerlo. Simplemente es la decisión de sí hacerlo. Entonces, yo te invito a esta parte, aunque el ejercicio es como un 20% del proceso de cambio en tu vida, es muy importante porque aquí viene esta parte muy interesante. Vamos a ver la pantalla. La composición corporal. Nosotros nos componemos obviamente de músculos, nos componemos de órganos, de grasa, porque todos tenemos grasa en mayor o menor porcentaje. Y nuestros huesos, bueno, esta imagen me encanta porque es una realidad y es, mira este cuerpo, míralo, obsérvalo, porque es la misma persona con el mismo peso, pero con diferentes hábitos. 62 kilos, 62 kilos sin buenos hábitos alimenticios y sin ejercicio en su vida y sin suplementos en su vida y 62 kilos con todo lo que te mencioné, con nuevos hábitos, con ejercicio y con suplementos. ¿Por qué te estarás preguntando? Porque cuando tú empiezas a alimentarte mejor, te vuelves más magro, pero el músculo se vuelve más pesado, sobre todo si estás haciendo ejercicio. A mí me pasó. Debo confesarles que hace un año, un mes, fui mamá nuevamente. Y en esta parte de los cambios físicos que yo les mencionaba al principio, quise volver a retomar mi parte activa del ejercicio y también mi parte de la alimentación. Y me fui y me subí a la báscula, cosa que ni siquiera hice en el proceso de desintoxicación. O sea, cuando yo hice el proceso de desintoxicación, ni siquiera supe cuánto pesaba al inicio y ni siquiera supe cuánto pesé al final. Pero sí sumé el ejercicio a mi vida y hacía un ejercicio de levantamiento de pesas, de mucha resistencia que me encantaba y que ahorita estoy retomando. Entonces, me di cuenta que mi peso muscular incrementó. Entonces, ya ahorita que yo empecé con un proceso de alimentación diferente, voy y me subo a la báscula y dije, oh, no puede ser, ¿por qué peso más de lo que pesaba cuando tenía 13 kilos hace 16 años, después de un posparto? Pero no me veo igual. O sea, ¿qué onda peso más, 2 kilos más que en aquel entonces? En aquel entonces no tenía hábitos físicos, de ejercicio, simplemente mi alimentación, mi trabajo, etc., etc. Pero el punto es aquí muy interesante, que no importa el peso, por eso te decía, olvídate de la báscula. Porque si tú generas nuevos hábitos, si tú haces ejercicio y sumas suplementos a tu organismo, vas a vivir esto. El día que te subas a la báscula, quizá estés con un cuerpo más atlético y peses lo mismo. Entonces, el peso no importa. Fíjate en cómo te va quedando la ropa, que ya te sientes más contento contigo, contigo misma, te ves al espejo y ya te amas más. Y esta es una realidad de todos los días. Te puedo decir que ahorita no me preocupo por el peso, pero más bien no me estoy preocupando. De hecho, me estoy ocupando y voy observando los cambios que hay en mi físico, en mi organismo. Y ya solita yo digo, sí, es que tengo más pierna. Entonces, son músculos lo que ahora pesa, no es tanta la grasa, más bien son músculos. Y bueno, la verdad es que no sé qué impacto te haya generado esta imagen, pero a mí sí me generó mucho impacto cuando la vi. Y aprendí y entendí que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que yo te quiero invitar esta tarde, de verdad, a que busques. Encontré también estas tabletas masticables, miren, buenísimas. Mango africano, garcinia, cambolla, que son muy buenas también para quitarte como esa ansiedad. Y también, sobre todo, la garcinia te ayuda a metabolizar las grasas. Más si ya pasas de los 30 años y esta parte es muy difícil de controlar. La empiezas a, esos me gustan porque son tabletas masticables. Entonces, la empiezas tú a consumir 10 minutos antes de cada alimento. Y lo poco que tú lleves de grasa, tu organismo lo va a metabolizar y lo va a desechar. Y también te ayuda con la quema de grasa y también te ayuda a eliminar toxinas. Y también te ayuda a, ¿cómo se dice? Se me fue ahorita la palabra. A esta parte de evitar la ansiedad de llevarte cosas a la boca que a veces no te aportan ningún valor nutrimental. Y que no es malo, pues, a lo mejor de vez en cuando comerte un dulce. Pero si lo comes diario o andas todo el día con el dulce en la mano, no es bueno. También hablando de esta parte del colesterol alto y los triglicéridos y demás, no es bueno. Y otra cosa muy importante que no quiero dejar de decir porque ya tengo el tiempo encima. Dice Lilian, nomás le sueltan a Laura la lengua y hay que ponerle el tic, 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 tic. Se te está acabando el tiempo. Así se los digo. Dicen los expertos que en la actualidad la leche de vaca no aporta nada de nutrientes a tu organismo. A menos que vayas al rancho y te traigas la leche bronca, entonces puedes consumirla. Pero casi, casi que tú tengas la vaca en tu casa. Porque de otra forma, la verdad es que ya no hay ningún tipo de aporte nutricional en tu organismo. Entonces yo te sugiero y te invitaría, porque los expertos dicen esto y hay que hacerles caso a los expertos. Por eso tantas investigaciones. Que elimines la leche animal y metas a tu vida la leche vegetal o las bebidas, que son como esta parte de los suplementos. A mí me encanta una bebida. Quiero mostrártela. Es la bebida de almendras. Bien rápido, haces un licuado, le pones agua a su almendra, su fruta, lo que le quieres poner. Le pones la fibra de cereales y haces un licuado súper, súper nutritivo. Y también te voy a explicar un poco de cómo tomo yo también el té. Y pues invitarte a que tengas una comida más saludable todos los días. Que compartas con tu familia. Que no solo te lo que es para ti, porque en esta parte de compartir con ellos, te vas a dar cuenta de que no solo lo haces para ti. Sino que desde todo a la familia ya les estás enseñando algo nuevo. A veces es difícil, lo estás luchando contra corriente. Pero cuando tú lo haces, igual que como tienes un niño pequeño y le mostraste la tomada del refresco. Que luego por ahí hay mamás que cometen el error más grande de echarles el refresco al biberón y dárselos. Y hasta se les carean sus dientes porque no tienen una buena higiene bucal. Bueno, ese es otro tema. Pero la realidad es en esta parte del enseñarles a los hijos nuevos hábitos. Somos ejemplo. Cuando tú empiezas a ver los resultados, te vean feliz, van a querer compartir contigo eso. Entonces, empieza a hacer esos cambios. Te va a costar trabajo al principio. Claro que sí, nadie dice que sea fácil. Pero todo esfuerzo vale la pena. Y al final vas a estar feliz con los resultados. Vas a llegar a la playa y vas a decir, Ay, caramba, pues sí, sí, valió la pena todo el esfuerzo. Entonces, suma de esa forma tu vida. Y ya nada más, por último, te voy a decir cómo tomo de otra manera yo el té verde. Lo puedes tomar después de tu comida. Te decía yo que durante la comida no ingieras líquidos. Entonces, en la comida fuerte, que es la del mediodía, nosotros aquí en México normalmente comemos entre las 2 y las 4 de la tarde. Porque en otros países tienen otros horarios, incluso no le llaman comida, sino almuerzo. Aquí en México, después de tu comida, calienta agua a una temperatura que sea ingerible y diluye un sobre o como acostumbres a tomar el té verde en una tacita con agua caliente. Entonces, tómalo después de tu alimento, te va a ayudar a ir diluyendo esas grasas, a metabolizar lo que te comiste, a cambiar toda esta parte de tu alimentación y de ayudarle a tu cuerpo a sacar todo lo que no le sirve. Y después ya puedes tomar agua, agua de uso, no refrescos, por favor, lo vuelvo a mencionar. Otra cosa muy importante es la ingesta del agua. Mínimo 2 litros de agua al día. ¿Quieres saber qué cantidad de agua tomar? Anótale. Tu peso lo multiplicas por .033 y te va a decir el agua que tú requieres en este momento. Obviamente esto va a variar dependiendo de tu peso, si estás subiendo o estás bajando. Pero en promedio son 2 litros a 2 litros. Si hay alguien que pesa un poco más, va a ocupar un poco más de agua porque el agua, además de que nosotros tenemos mucha agua en el cuerpo, también te ayuda a diluir las zonas difíciles de grasa. Los adipósitos, sobre todo la mencionada celulitis que luego tenemos por ahí las mujeres, el agua te ayuda mucho a diluir esa parte. Entonces, bueno, este fue mi tema. Espero te haya encantado, como me encanta a mí, me apasiona esta parte. Lo menciono, no soy nutrióloga, pero a veces la vida te enseña tantas cosas y te das la posibilidad de aprender tantas cosas que es muy valioso compartirlo. Así que fue para mí un placer compartir contigo esta mañana. Espero que sea de verdad, de verdad, muy valioso para ti, que lo pongas en práctica, que te sientas mejor, que te ames y que te apapaches todos los días. Gracias.